Tania Bruguera es una artista cubana nacida en 1968, vive y trabaja actualmente en Chicago y en su ciudad natal, La Habana. Es la artista y activista cubana con más renombre y también es la más vigilada por el gobierno de su país. Su principal herramienta es el performance, el cual presenta dentro de una línea narrativa completamente política, ya que su obra se centra en sus interpretaciones de temas políticos y sociales. Dentro de sus prácticas artísticas, Bruguera ha desarrollado conceptos como el arte conducta, centrándose en los límites del lenguaje y del cuerpo confrontados a la reacción y comportamiento del espectador, así como el arte útil, en donde propone que las búsquedas artísticas tengan un impacto real en ciertos aspectos políticos y sociales. En el 2002, creó la Cátedra de Arte de Conducta en La Habana y en 2011 creó la Asociación de Arte Útil como plataformas de encuentro e implementación de sus proyectos.